Yo le dije, bueno, traigamos un montón de actividades en escena, bailarinas, luces, pero bueno, nos seguí a Pablo y a Leo, así que ahora van a buscar la guitarra y se van a cantar. Si quieren quedar, si no se quieren quedar, no importa, porque hace calor, yo también iría, pero quiero cantar. Así que por favor, silencio, escuchen con atención, es muy lindo esto, preparamos mucho conmigo. Aquí hay cosas que hablar del público, en Instagram, a mí me gusta mucho. En realidad, yo no tenía dudas, no sabía si ser abogado, no ser contador, al final te decí por matemático, pero bueno, como vieron ustedes, las fotos, mis padres me obligaron a ser actor, así que tengo que hacer esto. ¡Ah, tocá! Bueno, dijimos, bueno, en un instante, encima vamos a cantar algo, vamos a cantar algo para hacer una honra, todo esto que hicimos en los pasillos, a todas estas guitarras que tanto nos estrechean, las personas que estaban en prueba, y así que bueno, dijimos, no, vamos a hacer una canción, pero qué canción, ¿no? ¿Qué pasa? Gracias a todos los cantantes, les guste a todos los compañeros, porque para ciertas razones, es una, tuvimos una triplomita y salimos a la vida y tenemos, vivimos, salimos, o sea, me parece que somos una semillita y eso, ¡pue! No sé. ¿A mí me parece? No. No me parece. No me parece, no sé si vos escuchaste a toda la gente acá, ¿eh? Acá se terminó todo, es el final, ya está, vos escuchás a las viejas que vienen y te dicen, Ay, nene, que lindo volver a tener tu edad, Ay, nene, la adolescencia es la etapa más linda de la vida, Los amigos, qué hacen ser la adolescencia, las seis más, acá se terminó su respuesta, la canción que tenemos que cantar. No, no, no digas, no. This is the end, my beautiful friend, the end This is the end, my own friend, the end Aunque las puertas se cierren, aunque no me sientan bien Aunque las puertas se cierren, aunque no me sientan bien Todas como las puertas se cierren, aunque no me sientan bien Todas cuidas, todas las puertas se cierren Hay todas las cosas que no quieran Ya son momentos vividos Recuerdo que van a morir En el propio amor de mamá No sé, no me parece No me parece para nada Me parece que nunca nos vamos a poner de acuerdo Con estas canciones Es un piano Así que no sé Me parece que lo mejor va a ser cada uno Un piano, un piano, un piano Un piano, un piano Así que bueno Vamos a empezar con los nuevos kids Conocidos por todos Los que tocamos en los ejercicios, en el cumpleaños Conocidos por todos El nombre de aquí ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡ saludos! ¡Gracias! 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 Estamos en noviembre, otros fueron a la prueba, tengo que sentarles notas, estamos en el día de noviembre, no se lo haría. Bueno, los otros no saben qué, si ya cantan, la tenemos en diciembre. Con el libro de Juan y novios, nacionalización, factoreo y cuadrática. Con el libro de Juan y novios, nacionalización, factoreo y cuadrática. Compáñame, enseñame la factorea, en diciembre yo quiero aprobar, aprobar, trimestral. Compáñame, 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 compáñame. Yo queremos racionalizar, en diciembre yo quiero aprobar, aprobar, trimestral. Compáñame, 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 compáñame. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, este es un tema que representa al príncipe de los bares, es un chabón que lo hizo todo, sabe de todo, diplomático, le hace declara. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 y bueno, esta es la historia de un hombre esta es la historia de un hombre que que desayunan a justicia, armarse a mentirar, merienda a lealtad y siempre tratemos y la historia de un hombre que se mantiene siempre erguido frente al telón de la verdad un hombre para el cual la palabra traición no debería existir un hombre para el cual esta palabra no debería existir sobre todo cuando es hacia la patria patria que sea amenazada por las grandes empresas masificadoras que nos crean intereses innecesarios y destruyen nuestra vida en la historia del enemigo personal y de abenzón y de abenzón en serio es un tipo que lucha en serio y le grita al gigante de globo así que se te ir ándate de mi país que se te ir deja mi pueblo ser feliz y no sobes más con la iglesia en mi jardín y no sobes más con la iglesia en mi jardín y no sobes más con la iglesia en mi jardín enero que se mí las wedas y no sobes más con la iglesia en mi jardín y no sobes más con la iglesia en mi jardín y no sobes más con la iglesia enía Yo soy tu mujer, 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 pero siempre estará en mí. No importa dónde estás, o si quieres o si lo has, la vida es un camión, un camino para andar. Si hay algo que esconder, o hay algo que decir, que será un amigo, y lo primero es saber, porque siempre estará en mí. De esos buenos momentos que pasamos sin ser, y un amigo es tu, la luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, pero no importa nada más. No lo quieran que los que no están les ponen patentes. Esta canción es para Darashin, para Ulo, para Dai, para Yuji, para Valle, para Becky Gizón, para... 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 para Valle, para Tronos, para Moncho, para Fupi, para tú, para... Para Lalo, para Lalo, para Gonzalo, para Lalo, para Lalo, para Lalo, el Siena en Tren, increíble, el Shonky, Moncho, Mática Keman, en mi corazón, Loli, y todos los que vinieron hoy. Y el Choli, y el resto, Fer, Mabucha, Mechi, Ladinto, ya lo dije, Kachi y Amalia, también, Sam. Un amigo es tu, un amigo es tu, un amigo es la luz, Un amigo es tu, 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 un ¡Gracias!